Yo le digo a Dios, Dios dame una bendición laboral en la que yo me pueda desplazar sin ayuda de nadie ni eso. Mi mami se asombra de mí, de mirar la inteligencia mía, de ver cómo he progresado. Yo me creo capaz de hacer algo, apartar la tela, mirar colchas. Hay muchas personas que dicen, tengo esta enfermedad y me voy a quedar en la casa sin hacer nada. No, yo tengo esta enfermedad y yo sé que sí soy capaz de salir adelante. No, yo tengo esta enfermedad.